Me inspiré con amor, me inspiré con amor para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra Existe allá a Lloranza, son dos sitios muy finos Donde comparte la cumbia, bailan los latinos Donde comparte la cumbia, bailan los latinos Vamos colombianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Baila esta cumbia, sabrosa, goza la cumbia, mi hermano Quien me sabora la cosa, la canto en venezolano Baila esta cumbia, sabrosa, goza la cumbia, mi hermano Quien me sabora la cosa, la canto en venezolano Goza Cali, Barraquilla, Santa Marta y Cartagena Terellini, la guajira, bailan y con un venezolano La cumbia se baila con los brazos arriba Brazos arriba, brazos arriba, con los sombreros Con los sombreros arriba, 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 arriba Oye Sabroso Vamos colombianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Ay, baila esta cumbia, sabrosa, goza la cumbia, mi hermano Quien me sabora la cosa, la canto en venezolano Baila esta cumbia, sabrosa, goza la cumbia, mi hermano Quien me sabora la cosa, la canto en venezolano Ay, goza Cali, Barraquilla, Santa Marta y Cartagena Terellini, la guajira, bailan y con un venezolano Sabroso